Iniciamos la cuenta regresiva. Somos la promoción NatuSest Victoria, nacidos para el éxito. De la Facultad de Administración y Negocios de la prestigiosa Universidad Tecnológica del Perú. Estamos rebosantes de alegría, porque tras arduas horas de estudio y noches desafiantes, ha llegado el momento que tanto enlábamos, nuestra ceremonia de graduación. Y lo más significativo es que queremos compartir este logro con ustedes. Están correalmente invitados a ser parte de nuestro día especial, que se llevará a cabo este sábado 6 de enero a las 4 pm en el impresionante auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú. Será un verdadero placer contar con tu presencia virtual para conmemorar el cierre de esta etapa tan significativa para nosotros. Los invitamos a unirse a través de la transmisión en vivo que estará disponible en la página oficial de TOGAS Service. Esperamos compartir juntos este momento especial y agradecerles por ser parte fundamental de nuestro camino. Nos vemos en la transmisión en vivo. ¡Los esperamos! TOGAS Service, productora que innova, crea y realiza.